Escucho tu voz Confieso mi amor, ya no soy el amistismo Quiero olvidar y no lo consigo Me recuerdo que es humanidad Quiero vivir y que estoy mi corporador Y pienso en ti, que estoy mi corporador ¿Por qué te tengo que olvidar? ¿Por qué te tengo que olvidar? Si yo te amo, si yo te amo ¿Por qué te tengo que olvidar? ¿Por qué te tengo que olvidar? Si yo te amo, si yo te amo ¿Por qué te tengo que olvidar? 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 Si yo te amo, si yo te amo Si yo te amo, si yo te amo ¿Por qué te tengo que olvidar? 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 ¡Gracias!